Buenas tardes, Guatemala. Buenas tardes. Buenas tardes, Guate. Por ahí entran chapines y empiecen a dar me gusta, empiecen a darle me gusta al video que ahora les voy a quitar, ahora les voy a quitar la careta a Tel Maldana. Les voy a hacer una cronología. Dice la Kiri, les agradezco mucho, esos me gusta, no saben cómo me ayudan a seguir adelante. Y el quecho de que ustedes compartan el video también. Me cambié de ropa porque me voy a bañar ahorita, a ponerme cómoda. Hoy es viernes y mañana a lo mejor me vaya a Disney a transmitir desde el Downtown Disney, que se los tengo prometido, pero por el tiempo no he podido. Un saludo, gracias Lervin, y espero Lervin que usted, usted pidió una entrevista, yo creo que se la está mereciendo y se la voy a dar, me pidió que quería hablar y en cualquier momento lo vamos a coordinar, mándeme un mensaje por mi voz y seguramente tendrá algo que decir de su municipio o su departamento. Jorge Herrera dice, saludos Bárbara, saludos mi corazón. Berri de León, Berni, saludos Berni. Voy a esperar que entren dos o tres más porque después ustedes le dan vuelta al video. Porfa, porfa, toquen ese dedito y denle me gusta y compartan estos videos porque estos son los videos que les demuestra al pueblo de Guatemala cuánta necesidad, cuánto necesitan ustedes estar informados. Yo voy a comenzar porque de todas maneras lo paso a mi página, pero yo quería explicarles con una cronología de cómo es, cómo Tel Maldana también le ha mentido al Departamento de Estado de Estados Unidos y a ICE. Es muy fácil, mire. Tel Maldana le pusieron una orden de captura en Guatemala a la Fiscal General el día 19 de marzo del 2019 y el 15 de mayo, cuando le pusieron la orden de captura a Tel Maldana, ya estaba, se había alargado El Salvador porque se fugó la información y ya andaba de pana con su ex amigo Bukele y su tropa de Norma Torre y compañía. Luego, el día 15 de mayo, Tel Maldana se fue a Estados Unidos para evitar ser capturada con sus amigos demócratas y compañía. Dice Eliseo Raimundo, buenas tardes. Esto cada vez se está poniendo mejor. Saludos aquí en Virginia, pero se san de sangre petenera. Pues un saludo a Virginia y un saludo a Petén. Me muero por conocer a Petén, a ver si la próxima vez que va de Guatemala ustedes me invitan y tengo la oportunidad de poder visitar a Petén con tanta historia y tanta belleza. Sobre todo las Islas de la Flore, que cada vez que la veo en video o en foto me fascina. Miren, Tel Maldana, ya ven que solicitó asilo político. Todo lo que hacen, lo hacen con doble sentido. Todo es un drama, todo es una mentira. Ella armó el circo de que la DEA le dijo y que si la DEA le avisó que Mario la quería matar. Y armaron todo ese circo y la metieron a ella para tener evidencias después o supuestas evidencias que son falsas porque no hay una prueba de que la querían matar ni que ella fuera tan importante. Pero ni ella iba a ser presidenta. Eso era razonable. Así que no era competencia para nadie. Y empezaron, ustedes no entendieron por qué hacían esa farsa como no entiende cuando arman la farsa. Y es precisamente porque después esas farsas la utilizan para venir a Estados Unidos, ya ven, pedir asilo político y que un juez le crea y mentirle al pueblo guatemalteco y hacerse pasar por héroes, queridos. Miren, aquí les va, les voy a mostrar ahora que hay que tener memoria histórica. Y como les digo, a veces estas cosas las dicen, las transmiten también los medios guatemaltecos, pero otras veces no. Otras veces no, porque como dicen tanta mentira y ustedes, o muchas de ustedes lo descubren, pues los medios guatemaltecos no cuentan estas cosas. Pero New York Times en español le hizo una entrevista a Tel Maldana en el año 2016, cuando ustedes creían que era la diosa del MP y cuando madriaban a todo aquel que le decía la verdad. Y le hizo una entrevista porque eso es pagado, señores. A New York Times le vale madre Tel Maldana. Esos premios que ustedes ven que salen en la revista Times y todos esos señores, eso se paga. Tienen que aprender un poquito más, informarse para que ustedes vean cómo eso se paga. Les mienten todos los días. Y a mí me duele muchísimo que les mientan, de verdad, que nos mientan, que nos quieran ver la carota de pendejo. No es justo. Miren, aquí está. Les voy a mostrar ahora mi computadora, un segundito. El New York Times, cuando en el año 2016, 30 de septiembre, dice, pese a la amenaza, la fiscal general de Guatemala, Tel Maldana, confirma que su trabajo anticorrupción no ha terminado. Miren, cómo venía de pendeja aquí a hacerse la pendeja para que la entrevistara a New York Times. Seguro esto lo pagaba con el dinero de las caletas, ¿no? Porque bastante que han robado. Bueno, aquí hay una parte de este. Esto se los voy a copiar. Si ustedes me lo piden, yo se lo mando. Pero les voy a poner aquí algo que Tel Maldana dijo, a un segundito, en el 2016, y que quizás ustedes nunca vieron esta entrevista, porque como no la publica en Guatemala, ahora les voy a poner esta parte. Habla mucha mierda en la entrevista, la verdad. Es larga porque mire que bien la pagaron. Y es cuando venía Washington a hacerse la heroína. Ya verá ahora lo que dice esta entrevista. Se los voy a leer. Este pedacito. Es un pedacito que es vital. A ver. Espérense un segundo que ahora van a ver. A ver. Aquí está. Esta parte de la entrevista es un lujo. Dice así esta pendejada, porque esto no tiene otro nombre. Dice así. Se habla mucho, le dice New York Times, porque uno le dice a New York Times lo que quiere que le pregunte, para que usted entienda, porque esto se paga. Se habla mucho de la posible incursión en política. Eso fue en el 2016. Teniendo en cuenta su altísimo nivel de popularidad, cuando ustedes la tenían como una diosa de barro. ¿Cuáles son sus planes futuros? Le pregunta New York Times. Y dice la imbécil profuá. Yo no podría incursionar en la política. Ya mentirosa, ¿ves? De entrada. Esto lo dijo en el 2016. De este país, porque no tengo dinero. Ah, no tiene dinero. A ella no tenía dinero. Bueno, señor, ¿y cómo lleva usted desde el año 2019 en Estados Unidos sin dinero? Porque que yo sepa, vuelvo a lo mismo que Gloria Torres. Si usted no tenía dinero, ¿cómo vino a Estados Unidos? ¿Y cómo vive en Guache? ¿Y cómo alquiló apartamentos? ¿Y cómo hizo todo? Hicieron una farsa de cosas viejas que habían recogido. Y usted sabe, y yo sabemos, y todo el mundo sabe, que usted es lo que es una ladrona de caleta. Y que usted se ha robado en todos los allanamientos que han ido. A Rosana Valdetti la vaciaron. Y a Otto también. ¿Cómo va a decir, señora, si es que, miren, ¿cómo usted va a decir que usted no tenía dinero? Si dice una de las personas más cercanas al fantasma. Y lo tengo en un video que se lo entregué a la DEA de la Embajada y a la DEA de Estados Unidos, un agente de la DEA aquí en Estados Unidos, donde esa persona que además muestra su identificación, su DPI, y todo, porque puede cooperar con las autoridades norteamericanas. La señala usted, señora. La señala usted, señora. De haber recibido soborno al fantasma por hacerle favorcito en el ministerio público a los que apresaban, a las avionetas que caían. ¿Cómo usted no va a tener dinero, señora? ¿Qué le pasa? ¿Qué mentirosa? Pues dice ella que porque no tenía dinero, dice, para hacer política se requiere alianza. ¿Ah, sí? Y no tengo partido, ni me siento identificada. Bueno, ¿y cómo se identificó con Semilla? ¿Qué pasó? O ahora le cambiamos el nombre en vez de decirle a la Kiri. Le vamos a poner Harry Potter, porque hace magia. No, señora. Dice, el que parece es el mejor. Ese encuentro por Guatemala. Voy a terminar este párrafo, porque voy a hablar. Pero no acabo de encontrarme cómoda pensando en eso. Encuentro por Guatemala es un pequeño partido de consenso izquierda, fundado por Ninet Montenegro, diputada hace 20 años, que empezó su carrera política buscando a su esposo, desaparecido durante la guerra civil. Bueno, señora, en la primera parte del encuentro por Guatemala no hubo alianza. Usted trató de robarse el partido con José Carlos Marroquín, el del hermano de la hora. Y Dionisio Gutiérrez y toda la pandilla. Que Iván Velázquez, según Sánchez, el socio de Ninet Montenegro, que lo tengo grabado, que me llamó a mí, me contaron toda la choleta, me dijo Sánchez, explica Sánchez, además se lo dijo a tres testigos más donde yo lo mandé, en Guatemala, que me deben, algunos de ellos deben ver estos videos. Y dijo Sánchez claramente que usted, primero hizo un pacto con Ninet, que vinieron aquí a mentir al Departamento de Estado, que seguro fue cuando jodieron al Pastor Gómez, trataron de joder para culpar a alguien, para seguir cobrando resarcimiento, a cambio de que le dieran el partido político. Pero el partido político usted participaría, ¿no? Ah, no. Pero ¿sabe qué? Usted se lo trató de robar. Y en eso está metido también Dionisio Gutiérrez. Iván Velázquez, dicen que dijo que eso iba a explotar y que él no se quería meter en ese problema. Y salió corriendo. Eso es lo que usted debió decirle a New York Times. Y no se lo dijo. Usted es una mentirosa, señora. Y además, quizás Ninet sea menos descarada y en vez, dice que lleva 20 años, hace 20 años empezó la carrera política buscando a su esposo desaparecido durante la guerra civil. ¿El esposo de Ninet desapareció o está en Canadá? Digo yo que pregunto. Yo que pregunto tanto, pregunto. Si el esposo de Ninet, tu marido, el que cobraste y quería seguir cobrando, ¿está en Canadá o está muerto? Sería muy interesante averiguar ese tema. Porque fíjate que de momento están desaparecidos. Esos son... Sin muerto no hay paraíso. Estos son los que después... Los muertos que ustedes lloran en público y saben dónde están. Y resulta ser que están en otro lado, ¿no? Aparecen después. Hasta los juicios van, como en el caso de los militares. Déjese descaro, Aldana. Dice Aldana, nunca he pensado en renunciar. Salir del país debería ser una opción al terminar mi mandato. Oigan esta parte, si esta señora es una descarada. Pero no tengo los recursos para hacerlo. Bueno, señor, ¿y cómo llegó aquí? ¿Cómo se fue a El Salvador y se metió en El Salvador en hoteles de lujo? Y luego se vino aquí, señora. ¿Cómo alquiló, señora, aquí? Si usted no puede alquilar porque usted llegó aquí sin con visa. ¿Cómo alquiló si usted aquí no trabaja? Y aquí hay que demostrar que uno trabaja para alquilar un apartamento. O que tiene recursos suficientes para pagarlo. ¿Quién le alquiló, señora? Y vivir en un... Que otro haga un contrato de un apartamento para que usted viva es ilegal. Entonces, ¿cómo fue que lo hizo, señora? Debería explicarlo. Estas pajas se las meten a los guatemaltecos. A mí no. Nunca he pensado en renunciar. Salir del país debería ser una opción al terminar mi mandato. Pero no tengo los recursos para hacerlo. Cuando entregue el cargo, pediré la seguridad que se requiere para no quedar en situación de vulnerabilidad. Solo estoy haciendo mi trabajo. Soy fiscal general hasta mayo del 2018. Yo me postulé. Nadie me obligó. No pretendo pasar a la historia. Espérense que voy a terminar ahí. No, señora. Usted no se postuló. Usted hizo un pacto con Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti. Bueno, con Rosana, mi amiga. Con Otto no, porque Otto no quería y usted lo sabe. Y usted sabe que Otto no quería que usted fuera a... Eso porque sabían que usted había sido investigada por la Sisi. La Sisi la había señalado de corrupta cuando era magistrada y usted ya era delincuenta. Usted después que la sacaron de Cenicienta, que le quitaron la escoba y el cubo. Esos que le ayudaron y que le consiguieron un título, un máster en Salamanca y toda la que fue el rey del tenis y compañía. Usted sabe, señora, que sus amigos la pusieron ahí. Los amigos que le mataron el hambre y le quitaron el parásito, como dice la señora Sandra Torre, a la que usted no le ha encontrado delito. Con usted hicieron lo mismo que con Taracena y toda esa gente. Los bañaron, los desparasitaron, a usted la desparasitaron y usted era una traidora. Usted mordió la mano y no importa quién le dé la mano a uno. Si uno la muerde, uno es un traidor y usted es traidora por excelencia. Entonces, ¿de qué habla, señor? Usted no se postuló de nada. A usted la engancharon allí. O sea, o no se acuerda lo que sucedió en la cena de la casa de Roxana de Eucalipto. ¿Quiere que se lo cuente? Porque se los voy a contar al pueblo de Guatemala porque a mí me lo contó mi amiga la Rosy en una de las visitas a Santa Teresa. Que por supuesto que me he pasado, imagínate, Telma, ¿cómo debo saber yo de ti? Que yo me he pasado horas, horas, he dormido mediodía en la cama de Roxana. Mira si yo me sé tu historia de la A a la Z. Bueno, Telma, esto no se lo contaste al juez, pero yo se lo voy a contar al pueblo de Guatemala. Resulta ser que tú pactaste con Roxana y que Roxana te apoyó y le pidió a Otto y en la noche que tú te reuniste con ellos para cenar el día antes de anunciar que tú eras la elegida fiscal general, a pesar de que Otto no quería, pues te invitaron a cenar y tú le prometiste a Roxana y cumpliste tu promesa que ustedes eran comadre y tú sabes que el día que Roxana tomó posesión del cargo como vicepresidenta, tú estabas sentada en la cama de Roxana celebrando la fiesta de la vicepresidencia, de la vicepresidenta y de momento llegó por la puerta de la cocina. ¿Quién llegó, Telma? Y se sentó a conversar Marjorie Chacón. De ese descaro, señora, que yo me sé el cuento de primera mano. Entonces, mire, querida, resulta ser que usted no fue elegida y el final de esto me da asco porque usted ni los que son como usted ni están cerca de Dios ni creen en Dios. Dice Telma Aldana con tanta gente torturada y muerta por su culpa y en las cárceles de Guatemala siendo inocente. Dice Telma Aldana que todos los días antes de dormir reza un padre nuestro. Le ronca la madre. Hay que tener vergüenza, señora. Bueno, mire, para que ustedes vean quiénes son estos corruptos y miren aquí ahora el nuevo general de Miami como en el año 2020. Mire, el fiscal de Guatemala todo esto se paga. Se encuentra refugio en Estados Unidos y entre inmigrantes como ella. No, señora. Usted es una descarada. Usted no está entre los inmigrantes. Usted está entre la clica que se está reuniendo allí en Washington. Usted estará con la clica que me imagino que ya habrán comprado litera porque ya son muchos. ¿Eh? Son unos descarados. Son unos descarados. Míralos sentados en el metro de Washington. Así no se la pendeja. Dice aquí, aquí muy, muy bonito esto. Ahora verán esto ahora. Esto es una buzla para los inmigrantes. Tienen que leer esto, esta entrevista. Miren, este cerote que está aquí. Miren lo que dice arriba. A ver, aquí, por aquí está. A ver. Miren lo que dice por aquí. Espérese. A ver. Dice que los inmigrantes pobres en su gran mayoría consideran a Aldana una héroe. Hay que joderse. ¿Cuántos inmigrantes pobres en Estados Unidos han recibido ayuda de Aldana? ¿Y saben quién carajo es Aldana? ¿Eh? Dice que huyó a Estados Unidos que le están pagando el alquiler. Mire, señora, déjese de descaro. Déjese de descaro. Mire, le cuenta el relato, la cuenta del teléfono móvil. Dicen que aquí los inmigrantes de Estados Unidos, pobres de Estados Unidos, le están pagando a Telma Aldana la cuenta del teléfono móvil. Oiga, hay que tener huevo para ser tan descarado. Ustedes tienen que leer esta nota. Ustedes no la han leído pero la tienen que leer. Y aquí es peor. Miren esta foto del descaro. ¿Saben quién es este? Este es el descarado que vino hace 30 años de aquí, que es un descarado vividor, que es socio de Norma Torre, que este se llama Boris Ochoa. Ojalá me conteste este video. Ojalá me conteste. Y si quieres, Boris, te doy la oportunidad de estar aquí en vivo conmigo, que tenemos un debate de lujo. Miren, miren lo que está haciendo, miren lo que supuestamente está haciendo. Dice que está comprando cosas viejas, recogiendo cosas regaladas y cosas viejas para amueblarle un apartamento al dana. Hay que tener vergüenza, señores. De verdad, señores, hay que tener vergüenza, señores. Esto es lo que el pueblo de Guatemala no sabe y no se entera. Entonces, del Maldana, aquí está toda la nota. Yo se las pongo si ustedes quieren. Por aquí tengo a alguien, un segundito. el señor Juan Miranda que me está y si quiere puede con mucho gusto me acepta. Aquí podemos conversar. Yo, esto es lo que a mí me duele de los, de que cómo engañan al pueblo de Guatemala y cómo vienen a Estados Unidos. Señores, vienen a Estados Unidos. Usted me pidió la invitación y luego no la aceptó. Yo creo que esto ha pasado varias veces. Quizás no sabe cómo aceptarla. Pero con mucho gusto cualquiera de ustedes que tenga preguntas yo se las voy a responder. Esto es lo que tenemos que hacer a cada rato. Tenemos que buscar la verdad y denunciar. No, señor Aldana, usted no es una perseguida. Porque, ¿cómo va a ser que usted es perseguida por narcotraficantes y usted le hace favores políticos, favores económicos a los narcotraficantes? Que cobraba según una persona, señores, súper allegada al fantasma. Usted cobraba, señor Aldana, por, eh, 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 usted cobraba por hacerle favores al fantasma. ¿Sí? Y esa persona hizo la denuncia en un video a Bárbara Esnaldo. Un video perfecto. Tengo su DPI y todo y por supuesto así mismo como, y con una declaración jurada en pleno uso de sus facultades mentales y con toda la intención de cooperar con el gobierno de los Estados Unidos. Pero como este gobierno no funciona, creo que va a tener que cooperar con el que viene. Para que entonces en el que viene le saque a usted su cuarto. no, aquí no se van a quedar. Aquí no se van a quedar, señor. Aquí no se van a quedar por todo el daño que le han hecho a Guatemala, por todo el daño que le han hecho a tanta gente que está encarcelada injustamente. Aquí no se van a quedar porque ustedes son asesinos. Ustedes han matado personas. Aquí no se van a quedar porque ustedes son delincuentes que se lo han robado todo. Que le han robado, han robado caleta. Que le han robado a los narcotraficantes. Te van a salir las de Aldo Mata. Aquí no se van a quedar porque este gran país no es una cuna delincuente. Y los norteamericanos entonces tienen que saber lo que están dejando ahí en Washington. Dice aquí, Michael, Michael, Michael dice porque, espérese, déjeme leer bien. A ver. Dicen, porque el Estado de Guatemala tiene pruebas de lo que Telma realizaba y de igual manera porque no presenta su denuncia y piden extradición para los personajes de que usted habla. No, corazón, el Estado de Guatemala sí los tiene. La Fiscal General está en la Fiscalía de Asuntos Internos. Ya te das cuenta porque yo digo todos los días que saquen los casos que están en asuntos internos y no te das cuenta que están denunciando que el fiscal, jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, Sandoval, perdón, Mendy Zaval, no ha querido entregar los expedientes, no ha querido colaborar con la fiscal. Entonces yo no sé cuál sería el procedimiento legal o qué la fiscal está esperando para hacer lo que ella prometió que es mostrarle a ustedes la prueba y que no lo he hecho que sabes tú si yo he denunciado o no he denunciado. No estás oyendo que te estoy diciendo ahora mismo que a la DEA de Guatemala, no estás oyendo que a la DEA de Guatemala de la Embajada hace dos años le entregué esto que te estoy diciendo de ese video con declaraciones juradas firmadas por esta persona. No te das cuenta que estoy diciendo que se lo entregué a agentes de la DEA de Estados Unidos y además tengo evidencia que se lo entregué a dos senadores de Estados Unidos, al senador, a la oficina del senador Wicker se los mandé y también se los mandé a Marcos Rubio. ¿Cómo trabajan las agencias de inteligencia? No sé, no sé, yo no trabajo para ninguna. pero lo que sí sé es que sí trabajan. Por lo menos dentro de esas agencias todavía quedan agentes que hacen tu trabajo. Solo que tendremos que esperar o que lleguen los republicanos en noviembre o que los republicanos tomen la Casa Blanca, tomen el poder en la Casa Blanca en el 2024. Que no falta mucho, ya estamos casi ahí. Entonces, sí, sí podemos hacer algo y mientras tanto podemos denunciar y yo estoy esperando una carta muy importante que me van a mandar desde Guatemala para yo poder llegar a estas agencias, perdón, al gobierno de los Estados Unidos a través de los senadores cubanos, que ya son varios, y congresistas, sobre todo María Elvira Salazar, que es del departamento de estar representando en el Congreso a Relaciones Exteriores para que vea lo que yo, para que denunciar lo que yo estoy hablando aquí. Claro que sí, y yo también puedo ir a oficinas de congresistas y senadores, por ejemplo, incluso de Móncarta, que me conocen hace 30 años, a los que han hecho campañas políticas hace muchos años cuando empezaron su carrera, Darren Soto, aquí en Kissimmee. Tienen oficinas aquí y lo conozco, me conoce desde chiquita, desde que empecé a caminar en estos rumbos. Entonces, mis queridos amigos, esto es lo que vamos a hacer. Pregúntenme y yo respondo. Dice, ¿regresarán los republicanos en el 2024? Sí van a regresar. Este país, este país, con quien quiera que usted hable, incluyendo ex-demócrata, primero, el Partido Demócrata se está quedando sin miembro, porque no saben ustedes, porque es que los medios de comunicación de Guatemala, aquí hay cuatro o cinco y ya saben que hay medios aquí corruptos como CNN que no van a decir nada. Los medios de comunicación de Guatemala no informan. La realidad es que el Estado de la Florida, que era un Estado demócrata, donde Trump ahora arrasó este año, en 2020, pues ahora la mayoría, muchísimos, muchísimos que eran demócratas pasaron al Partido Republicano, estoy contando miles. Pero no es porque se haga una campaña en favor de Trump, no, no, no. Es por lo que ha dejado y ha demostrado Biden y su banda. Biden y su banda. Es que esto no lo queremos aquí. Señores, ustedes no saben, si un familiar de ustedes en Estados Unidos le dice que no le puede mandar dinero este mes, no lo culpen. Yo quisiera que ustedes vieran cómo están los precios, comerse un pedazo de carne hoy es un lujo. La gasolina está a 7 dólares, mis amores. Entonces, este país se está cayendo en pedazos. Acaba de pasar hace 5 minutos el presidente de Estados Unidos que ha dicho el inecto, el heladero, el decrépito, el que tiene 500 negrismas le han dado, el que lo pusieron ahí como un titerón y no sabe qué carajo está haciendo ni dónde está la Casa Blanca. Ese señor que se llama Biden, ustedes quizás no lo sepan, pero hace, lleva días, desde que empezó que él fue el artísmice forbocón del conflicto entre Rusia y Ucrania provocando el desastre y responsable de todas esas muertes porque alguien tiene que parar por sus muertos. Pobres los ucranianos que se han puesto ahí como carne de cañón por una ambición porque si a alguien le interesa a Ucrania es a Biden. Sobre todo que vayan a intervenir al edificio donde tiene guardado la información que no quiere que vean. Pero miren señores, les voy a decir algo, hace unos minutos después de decir Biden que no va a mandar tropas a Ucrania porque entonces sería una tercera guerra mundial, que no va a mandar tropas a Ucrania, que no va a mandar tropas a, que solamente las tropas estadounidenses van a cuidar el área donde está la OTAN. Hace unos minutos, les puedo subir el video si lo quieren, acaba de subir a Twitter y todo el mundo está con los ojos así y acaba de decir al hijo de Donald Trump este viejo imbécil, así lo dice esta palabra, imbécil, va a provocar la tercera guerra mundial. Acaba de decir Biden, se acaba de reunir con un grupo de soldados para explicarles cómo van a encontrar a Ucrania cuando lleguen. Ustedes no entienden lo que yo les acabo de decir. Si no voy a mandar personas a defender al pueblo ucraniano, si no voy a mandar personas a defender al pueblo ucraniano para qué le estoy diciendo a los militares estadounidenses lo que van a encontrar cuando lleguen a Ucrania. ¿Van o no van? Bueno, pues si van es la tercera guerra mundial. Y en eso nos está metiendo este maldito gobierno como todos los gobiernos demócratas, donde quiera que ha habido un gobierno demócrata ha habido guerra. Y luego de que ha habido guerra ha habido esto que ha pasado hace unos meses que acaban de mandar 800 mil millones de dólares a Ucrania. ¿Y para qué? Yo les digo para que vayan las mujeres de Clinton, Soros, Fulanito, la otra, la otra, la de Biden y la de Obama. Hacer proyectos de los que cobran millones y nunca hacen un carajo como el de Haití, que millones de dólares dio Estados Unidos a Haití para el tema de los niños y la reestructurar Haití y la Fundación Clinton no ha puesto el primer clavo ni ha cuidado el primer niño y se robaron y se robaron todos los millones que pusieron en Haití. Exactamente. ¿Qué le ha dado Biden a Guatemala? ¿Qué beneficio han recibido ustedes de la administración Biden? y no voy a decir de los gringos porque los gringos no tienen nada que ver con eso. Si los gringos del pueblo norteamericano no tienen nada que ver con eso. La administración demócrata de Biden ¿Qué le ha dado al pueblo norteamericano? ¿Qué beneficio tienen ustedes del embajador? Que no se va a hablar paja y decirle que se pongan las que ya saben. Es que lo que pasa con el partido republicano independientemente que déjenme decirle que hay republicanos que se le llaman rinos porque son una mierda son peores que los demócratas que no a veces no se trata de partidos se trata del líder y del equipo con que el líder trabaje y de senadores que estén comprometidos con las causas con restaurar a este país también hay demócratas que son buenos que consideran y quieren Estados Unidos las respetan son muy pocos pero los hay antes el partido demócrata no es esta degeneración que hay ahora que por lo menos ya ven a la cortez que es la que representa a Nueva York imagínense ustedes que trabajaban McDonald's la sacaron de un McDonald's le hicieron el sueño americano porque como hablaba pendejada pues hacen como en Guatemala que votan por esa pendejada y la llevan y la sientan ahí en el Congreso igual que Norma Torre ustedes creen que Norma Torre tenga capacidad para venir a representar aunque sea un pueblo de 20 mil gente que es donde vive ella en China o en California que ahí ni 20 mil gente llega al pueblo y ella saca 12 mil votos ha sacado con esto de dominio bueno veremos este año si sale Norma Torre pues Norma Torre que esperemos que en noviembre haya que decirle adiós y yo voy a ir a decirle adiós yo personalmente ustedes creen que Norma Torre tenga la capacidad para ser el congresista de los Estados Unidos ¿cuándo carajo usted ha visto a Norma Torre en el Congreso proponer nada ni si no la sacan ni en la foto yo tengo un video que me dio vergüenza y no soy Norma Torre un día que estaban en sesión y salió corriendo a ver si le hacía caso Nancy Pelosi y Nancy Pelosi le vino la cara ¿sabe por qué Nancy Pelosi viajó con ella a Guatemala? porque eso es parte de la farsa demócrata porque hay muchos intereses para los demócratas en Guatemala muchos porque los demócratas son partidarios de la guerra y Guatemala tiene algo que a los demócratas les interesa muchísimo que es uranio porque hay níquel y fabrican el lunario empobrecido que es el que le ponen a las balas en la guerra como hicieron en la guerra del golpe y de esto sí sé porque mi primo es veterano de guerra de los Estados Unidos de la guerra del golpe entonces miren todo lo que pasa que ustedes ni idea tienen hay que informarse y esta bola de mentirosos como Tiel Maldana vienen a Estados Unidos y les han mentido al departamento de Estado les han mentido a inmigración le mintieron al juez de inmigración señora usted nunca ha sido perseguida ni política porque usted no ha sido política usted lo dijo y menos menos esto hay que enviárselo al juez que le dio el asilo político que usted dijo que usted no iba a salir de su país y de momento va a salir y no hay una sola evidencia que usted la han querido matar en Guatemala de donde si usted andaba con 15 gente atrás con el dinero del pueblo no señora si usted lo que andaba era de Pachanga y chupando en El Salvador con Bukele que ya te botaron de ahí a Bukele no te quiere pues si chapine cada vez que tenga algo que mostrarle así para empezar a bajar caretas ustedes compartan mis amores denle me gusta a los videos fíjense que yo no les he pedido jamás miren pongan un fondo para comprar una cámara y no faltan luces cámaras de acción aquí aquí hay de todo simplemente le voy a dar una pasadita porque aquí por lo menos hay una hora misma montada cámaras de todo tripoide sobran que se yo y miren para que se sienten cuando vienen al estudio pues ya tienen aquí hasta miren acomodadito bien bonito y todo aquí no hace falta tiene cuarto tiene cocina se las he enseñado entonces aquí no hace falta nada solamente que ustedes compartan los videos y le den me gusta y Bárbara va a seguir dando cuero a todos estos corruptos mañana si tengo la oportunidad si pasa algo voy a entrar de nuevo y si tengo la oportunidad y está bueno el tiempo porque aquí les voy a enseñar por la ventana como ya se está nublando la tarde son las 6 y 18 pero igual la tarde está bien cargada porque ha hecho mucho calor por ahí anda ay por ahí anda un gran amigo saludos al amigo que me está mirando ponte pila amigo este como se llama y entonces lo que voy a hacer es mañana quizás vaya al downtown Disney y les transmita desde allí si dentro del periodo de esta noche y mañana sucede algo pues yo le transmito desde Disney y desde Disney también al lado de mí que les canto la Guantanamera y hay algo que me preguntaron hoy porque no hablo de algún tema de Guatemala si tengo un tema que hablar las pendejadas de Yamatei que ahora se las pasa ha anunciado que va a ponerle creo que son sanciones a Rusia mire señor déjese de pendejada y poco a las dos muletas aguántese ya le dije que cogiera los huevitos los metiera en agua caliente y se pusiera las pilas y por lo menos ya habló de injerencia pero ahora aguántese de las muletas y póngase pilas y déjese de pendejada con Putin déjese a Putin tranquilo y no siga jodiendo con esta gente y no se meta donde no lo llamaron es para que le esté mandando mensajitos de Ucrania por Twitter porque hay muchos problemas que resolver en Guatemala entre otros que usted ahora anda subiendo en Twitter andan con fotos con el tema de las escuelas que están pintando con agua y cal que cuando cae un aguacero se jode andan diciendo que están reestructurando escuelas y señor ayer subieron un video una congresista la señora Palomo que da vergüenza como está en la escuela en Guatemala que los niños no tienen ni pupitres por eso es que hay que hay tanta gente ignorante y tanta gente que tú le hables y está en el cielo y tanta gente que es analfabeta en Guatemala pero porque ustedes son unos corruptos todos entonces mire señor presidente coja y haga lo mismo vuelva a ponerlo huevo en agua caliente y póngase las pilas porque le acaba de entregar al descarado de Javier Acevedo y si por ahí anda el chorero de Bailo Lonely que se lo diga que digo yo vuelve a entregarle miles y miles y miles de quetzales a Javier Acevedo millones de quetzales a Javier Acevedo porque ande jodiendo con su pacto de maestro que no hacen ningún carajo ni enseñan a nadie y los niños en las escuelas ni tienen zapatos para llegar a la escuela ni tienen comida señor presidente la educación es un derecho humano ustedes en Guatemala el estado ha firmado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos todos y ratificados y ustedes están violando los derechos de la educación de los niños guatemaltecos póngase pila y deje a Putin y deje Ucrania y usted no sabe ni donde carajo queda Ucrania ni quien es Putin así de fácil póngase y póngase a trabajar con el pueblo que estoy tocando muchos temas desde el otro pero hay que decir la verdad y hay que decirla porque aquí pro pueblo pro pueblo no pro nadie pro pueblo y señora fiscal un mensaje para usted antes de terminar por favor mire la pregunta que me hizo ahorita el señor si hay pruebas usted sabe que las hay contra todos estos delincuentes que están aquí en Washington sáquenla que están en la fiscalía de asuntos internos ya que mendizan las de y aparte acuérdese señora lo que yo he subido sobre Benito Ruiz bueno la bola con pata el como digamos a ver el ruiseñor de la selva de Petén no de Petén no porque él no es de Petén él no es de Petén el Pavarotti Chapín de Benito que se ha vuelto un soplón en Mariscal Zavala que está echando para adelante a todo el mundo y cambiando y vendiendo de mejor costor y haciendo pacto con Alejo para joder a Medio Mundo y joderla a usted y joder a Yamatei y irse a que lo salven como salvaron a Alejo de la cárcel porque ese gordo usted le decía Barrotti y empezaba a temblar así ya no podía cortar el jamón que me cortaba es un soplón y sáquelo de Mariscal Zavala y métalo porque él dice que tiene por su vida señora no vaya a ser que el gordo se corte las venas y que se la cortaron y usted sea la responsable o el departamento de presidio usted señora sáquelo de allí métalo aíslenlo en el preventivo de la 18 o en alguna otra parte Benito el que era ministro de comunicaciones un soplón tengo por ahí que dice Adela Bonilla cierto si mi corazón dice Macopolo hola Bárbara fuerte abrazo para mi señora a ti también cuando veas a la sur y dile que le mando un besote grande que Dios me la bendiga porque yo para decir la verdad nunca me he escondido la verdad es la verdad dice Jorge Orellana sin miedo saludos y bendiciones así mismo a los políticos dice Michael Mar que les interesa que las personas sean analfabetas porque de ellos necesitan y están bien informados y está bien informarse para saber las mañocerías del gobierno gracias por la información exactamente Guatemala es el mejor ejemplo el mejor ejemplo de que mantener a un pueblo sumido en el alalfabetismo y desinformado porque con la cantidad de mierda de medios de comunicación que tienen ustedes allí que lo único que hacen es buscar choleros como pasó cuando el caso de Noe al Axel y a los par de borrachos de Axel y compañía y al otro 20 jueces que tengo aquí cerquita Carlos Godoy lo que hacen es darle 50 quextales para que vayan a hablar y una botella de ron seguro para que vayan a hablar mierda de la gente a despretiriar gente y reciben dinero de sorio de todos los pandilleros para entonces desacreditar a medio mundo pero no informan al pueblo y los maestros de Guatemala no educan porque a ver señores por Dios los que de verdad tienen vocación de maestros en Guatemala que he estado yo en escuelas de Jocotenango Dios mío por el amor de Dios yo vi niños pidiéndome que si yo les podía conseguir donaciones que Carlos eres un Carlos Godoy eres un descarado eres un mentiroso porque tú le prometiste a esos niños que les iba a conseguir tabletas y no las conseguiste tú y Noe son una mierda todos ustedes mentirosos que se aprovechan del dolor de los demás pero bueno vamos a hablar ahora de ese tema yo me quedé con la boca abierta porque yo he visto ahí hay un niño que fuimos a visitar a su casa que va a la escuela que aquello era yo no sé si ese se puede vivir no entendí si ese se puede vivir y esos niños no tienen donde sentarse donde escribir mi sobrino fue a una escuela en Guatemala a un lugar que trajo una foto y ustedes tienen que haber visto el hecho imagínense que un niño estaba jugando con una pelota y era una granada eso pasa en Guatemala entonces señor presidente deje de darle dinero al descarado de Javier Acevedo al pacto ese que tienen allí que es un pacto porque después ustedes les dan dinero en el 2022 para que en el 2023 empiecen a votar por el partido de ustedes por el partido para ustedes seguir gobernando entonces aquí anda Guatemala no es hora de que la educación en Guatemala le presten atención y ustedes pueblo son responsables mándenme video de sus aldeas mándenme video de la realidad de la educación y la salud en sus áreas por inbox o por whatsapp privado y con mucho gusto sin decir quien me lo mando los voy a denunciar porque Guatemala está violando el derecho a la salud y aparte de eso América Latina y todo el resto del mundo tiene que enterarse de que los presidentes de Guatemala todos han sido una mierda es una cosa insólita cada cuatro años es lo mismo y ponen allí a un baboso que ni idea tiene a robar en el ministerio de salud hacer pactos con pactos colectivos con no se cuanto con el dinero de los contribuyentes señores su dinero ustedes siembran maíz ustedes siembran maíz cargan leña y pagan impuestos para que estos huevones sigan robándose a Guatemala también hablo de algo que no sea Tierra Maldana y la bola de pandillero esto que tengo aquí que desde aquí se tienen que ir un abrazo Guatemala compartan y denle me gusta a este video por favor y un abrazo si hay alguna otra algo más que contar se lo voy a contar y así díganme temas que ustedes quieren que yo lo investigue con mucho gusto y si tienen algo me va a ayudar muchísimo que ustedes me manden fotos que me manden videos que me manden imágenes de cosas que haya que denunciar no importa quien caiga esto es caiga quien caiga quien sea que sea así sean amigos míos señores si son corruptos son corruptos al que no le pueden robar es al pueblo y esto que yo hago es por el pueblo no es por ningún corrupto un besito buenas tardes